Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way y los gorriones por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé Dame la mano niña, tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien Hay energía positiva, en cada color de mi piel no se me quita la sonrisa, estoy contento bien, bien, bien Hoy todo va a salirme bien, 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 hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirme bien Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír Dame la mano niña porque estoy seguro, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien Hay energía positiva, en cada color de mi piel no se me quita la sonrisa, estoy contento bien, 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 bien De mi parte, y todo va a salirme bien Hay energía positiva, en cada polo de mi piel No se me quita la sonrisa, estoy contento Bien, 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 hoy todo va a salirme bien Bien, 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 hoy todo va a salirme bien Bien, 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 bien Hoy todo va a salirme bien Le he pegado una patada a la tristeza, no necesito un euro para sonreír Dame la mano niña, que tengo la certeza, ay, ay, ay Ay, ¿de qué va pasando? Algo fuerte y va a pasarnos algo grande Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien Hay energía positiva en cada foro de mi piel, no se me quita la sonrisa Estoy contento, bien, 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 hoy todo va a salirme bien 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 Hoy todo va a salirme bien